hola hola jonkis de rise of legends como estamos aquí senda y hoy tenemos otro un análisis de cuenta de la cuenta del compañero king kymar que nos ha apoyado por patrón es la manera si queréis que se analiza la cuenta si queréis tener un vídeo en el canal o simplemente quieres que vea la cuenta y os cuente que la cuenta y os cuente o explique que está mal lo que podéis mejorar y como lo tenéis que hacer abajo tenéis el link a patrón entonces king kymar el compañero nos ha preguntado nos ha dicho que por favor podríamos ayudarle tiene una cuenta que él cree que está muy atrasada para los campeones que tiene y que ahora veremos y vamos a hacer algo un poco un poco diferente que es hablar de una secta de voz de clan en base a los compañeros campeones que me ha pasado que él tiene ya que el voz de clave es algo que le molesta bastante que quiere hacer bastante más daño así que vamos a empezar primero por las cosas básicas mirar el gran salón aquí empezamos a tener problemas porque siempre digo que lo más importante es la puntería no hacer aquí una una cuadrícula intentar rellenarlos todos esto está mal entró específicamente para verlo para que veáis que esto está mal eso es lo que no tenéis que hacer y siempre tenéis que centraros en puntería de igual de cual azul la verde la roja la del vacío en función de los campeones que tengáis si tenéis más campeones azules que necesiten puntería pues iréis aquí si tenéis más rojos iréis aquí etcétera etcétera pero esto está mal esto nunca lo hagáis porque las misiones de progreso en estas misiones de aquí llegará un momento por ejemplo aquí que nos pide misión de arena mejor a un bonus de gran salva nivel 8 luego nos lo pide el nivel 9 luego nos lo pide el nivel 10 qué pasa que es muy difícil conseguir muchas fichas y si intentamos y con todas cogemos todos los las fichas de aquí todo está todo esto que hemos puesto por aquí y lo hubiéramos centrado únicamente en uno esto sería un paseo ahora va a tener que farmear mucho mucho porque esto no lo ha hecho cuando lo tenía que haber hecho así que ahí es algo que tienes que empezar a que tienes que empezar a mejorar tienes que empezar a cambiar todas las fichas céntrate en una veo que vas a vacío pues céntrate y métele todo en vacío hasta el nivel 10 luego qué más aquí muchos se van a llevar la mano la cabeza porque vais a ver la cantidad de campeones top que hay hay un montón de campeones muy buenos con los que hacen muchísimas muchísimas combinaciones para para todo entonces no me voy a enrollar demasiado en cada campeón como hago normalmente le voy a echar un vistazo rápido voy a ver qué está mal y decirte básicamente cómo tiene que ir por ejemplo gurl así a ojo veo que tiene muy poca muy poca velocidad lo cual deduzco que no tiene botas de velocidad venimos a mirar botas de defensa pecho de defensa guantes de hp bueno guantes de hp yo se los cambiaría por unos guantes de daño crítico buscaría mucha probabilidad de crítico aquí veo que con los ítems que tienes ahora mismo tiene 70 lo cual no está mal pues si consiguieras unos guantes que te den daño crítico con daño crítico de principal y con unos 15 o bueno vas a tener más vas a evitar por lo menos tres o cuatro tiradas a probabilidad de crítico para que te sea lo máxima lo más alta posible botas le puedes poner botas de defensa pero los suyos serían botas con velocidad de subestad porque se te queda muy lento da igual que vaya a pegar muy fuerte con 4 mil de defensa que no está mal pero es muy lento entonces es más probable o es muy probable que lo maten antes de que consiga pegar lo mismo se aplica para cualquier núcleo vale el tema es que google es un núcle de defensa como lo veis aquí defensa sus skills se escalan por defensa y cuanto más defensa tenga más fuerte pega pero la idea es la misma venus venus es un campeón de voz de clara es un gran gran campeón de los de clan de hecho el mejor el mejor legendario del vacío para vos de clan hace de todo mete escribiendo un fallo un fallo enorme escribiendo mete quemar hp me de venenos puede reducir defensa y debilitar mete todo lo que hace falta para el bosque clara aparte de reducir ataques lo único que no hace pero qué fallo enorme estáis viendo aquí pues primero de todo lo primero de todo es que el gol de clan es otro tema aparte con esta cuenta pero esta venus va muy muy bajita de defensa sobre todo con una setup que estás haciendo ahora mismo que vamos a cotillar a ver cuál es y sobre todo con esta setup es una setup que ni llevas healer no llevas cura sí que llevas contraataque no llevas inmortal no tienes aparte pues tienes contraataque con valquiria al menos pero qué pasa que con este setup que tienes hacia ahora mismo son buenos campeones de voz de clan son muy buenos campeones de corte clan pero es que tienes mejores campeones y ahora entraremos en detalle el tema es que al no llevar ni healer y venus no poder curarse tenemos mil mil quinientos de defensa en voz de clan pesadilla super pesadilla tenemos que empezar a llevar tres mil tres mil quinientos cuatro mil de defensa una venus con 1500 el problema que hagas muy poco daño en voz de clan se basa en gran parte por esto primero porque la velocidad es muy rápida va muy descuadrada de velocidad para para que vaya a aceptar con contraataque y segundo tienes muy muy poca defensa viendo la poca defensa que hay aquí yo me estoy oliendo que va a ver va a ver aquí ítems planos vale ítems planos y sin siquiera mirarlos pero algo raro hay ahí porque ni tienes ataque suficiente ni tienes defensa suficiente ni tienes vida suficiente entonces tenemos por aquí ataque porcentual lo cual en voz de clan no nos sirve mucho puntería bueno puntería es se puede usar el tema de la puntería y seguro que más de un comentario dice el senda antes dijiste que la puntería no valía para nada ahora ahora recomiendas puntería para según qué campeones se resume básicamente en que antes no había arena platino antes en arena oro 4 no era competitiva y hacía y no hacían falta cosas de puntería porque nadie llevaba 400 o 500 de resistencia hoy en día así entonces son para campeones para arena no para voz de clan y en el tema de venus pues si le quita 78 de puntería se te sigue quedando con 200 con casi 210 220 de puntería aquí empezar de quitarle el pecho entonces el cambio obvio sería buscando un pecho de defensa del set vampire como cualquiera de estos dos que no estáis viendo pero que yo estoy viendo cualquiera de estos dos y cualquiera de estos dos le van a venir mucho mucho mejor que el que tiene ahora mismo si se lo vamos a dejar puesto porque simplemente va a aguantar más menos 1700 vamos a aguantar un poquito más y en botas velocidad pero te faltaría mucha más defensa si lo que quieres es llevar una setup simple de contraataque con valquiria que es la que parece que estás montando pero está montando mal por eso que te digo primero las velocidades están descuadradas y segundo tienes muy poca defensa tío a nivel de maestría buenas maestrías y que las tenemos sacadas y luego pues tenemos campeones para voz de clan para montar setups super en game super late game que muchos que siguen este vídeo estaré diciendo madre mía lo que tiene ahí para hacer inmortales tienes ser nicolas que es casi de lo mejor del juego tanto en mazmorras como en arenas y en voz de clan tenemos esta skill que nos pone inmortal lo cual nos podemos montar una setup inmortal que tenemos de aquí una pieza otra pieza clave para estar inmortal roscarra torre otro campeón increíble maxeado etcétera etcétera y no sólo tenemos un roscar tenemos dos roscar tenemos aquí el segundo roscar y tenemos por aquí también un come hombres ya tienes cuatro campeones para hacer una setup inmortal de las que hacen una locura en voz de clan y por locura en voz de clan te digo 70 80 millones por llave vale entonces aquí el tema respecto a tu voz de clan es el siguiente como montamos una etapa inmortal te dejaré abajo en la descripción la web de deadwood jedi es la calculadora la calculadora que usa pues todo el mundo para vos de clan y si no lo conoces un youtuber in americano creo que es que básicamente desarrolló una especie calculadora calculando la velocidad del bosque sabemos que es 290 190 perdón 190 para algo súper pesadilla y la velocidad que tienen nuestros campeones para conseguir tener y para conseguir cuadrar y saber cuándo tenemos que tener que campeón cuando tiene que tener la skill gracias a la calculadora nacen setups como la set up inmortal la set up inmortal de dos come hombres era inmortal de otros roscar roscar ser nicolas un solo come hombres un solo roscar y respecto a eso te voy a dar y te voy a aconsejar de una set up de éstas que puedes montar y te lo voy a dar ya con las velocidades listas vale te voy a poner las velocidades aquí en pantalla y te voy a poner también al lado los campeones que puedes o te voy a nombrar los campeones se puede usar aparte de supongo que te lo pondré en la pantalla también vale tenemos esto te lo comento más que nada porque es la que yo conozco sé yo sé que víctor víctor de nexus que es una máquina en rise of the legends usa es una seta de doble roscar doble roscar dracomorfo valkyria no porque ojalá tuviera una valkyria venus no lo sé sé que tiene una locura de campeones un dracomorfo que tienes a venus que hace lo mismo o mejor tiene un montón de campeones que tú tienes y que ya te digo que podrías estar haciendo una locura de daño pero como digo te vamos a poner te voy a comentar los campeones que vas a necesitar para este set up vale vamos a empezar el primero por roscar roscar es clave en esta seta porque es el que va a estar poniendo inmortal constantemente a todo el equipo luego vamos a necesitar dos campeones que hagan daño da igual los otros campeones que hagan daño entonces en tu caso podemos poner por un lado a venus que hace mucho daño meter reducir defensa debilitar p de venenos mete quemar hp entonces venus también la podríamos llevar podemos meter a visir obelis para que meta para que extienda todavía esos de bufos y lo podemos montar como dps ahora mismo está montado igual de mal que venus tenemos mucho ataque demasiado ataque en la velocidad así que está cuadrada a nivel de puntería no tiene tanta pero de nuevo tiene muy muy poquita defensa con tan poca defensa el boss nos mata tenemos por aquí puntería de nuevo el mismo error mismo error de poner puntería un campeón que no la necesita en un pecho con un estandarte de puntería de 5 o 6 estrellas que no sé si tienes por aquí alguno no porque ahora falta sacarte uno de estos de puntería y se nos pondría en mucha más puntería que esto sí que esto de aquí fuera y además con este set up que te comento al ser medio inmortal o ser inmortal no te va a hacer ni falta casi el robar vida porque no te va a hacer falta curarte porque vas a ser inmortal entonces tenemos como digo por un lado dps por otro lado segundo dps que es visir obelis lo tenemos roscar que nos va a estar poniendo los inmortales tenemos también donde está yo digo seguro que vas a decir senda y mil set ups más mucho mejores con dos roscar lo sé pero como yo no tengo roscar ni valquiria ni ser nicolas ni venus ni ninguno de estos campeones no las sé montar si buscas por ahí por internet seguro que encuentras algún otro vídeo de otras entas inmortales yo te comento la que se aplasta cráneos también lo vamos a llevar nosotros tenemos valquiria el tema es que valquiria a pesar de que sí que es muy buena no pone protección de aliado ni se pone inmortal a sí mismo que es lo que buscamos para este setup entonces meteremos aplasta cráneos y meteremos también a sacerdotisa del sino pero dice el sino es la pieza clave de este setup por el tema de que va a estar quitando los stun va a estar quitándolo reducir velocidad cuando el boss se afinidad verde es una setup friendly en cualquiera de todas las mazmorras entonces como digo de este setup te voy a poner aquí en pantalla las velocidades y tienes que conseguir equipando tus campeones que lleguen a estas velocidades vale y luego que más que más tenemos que tenemos una cantidad de campeones para hacer setups locas que no te lo crees ni tú valquiria con con valquiria roscar o doble roscar con visir y maima y venus o no sé hay muchísimas combinaciones no las sé todas por eso mismo está youtube hay un montón de otros de creadores de contenido que controlan mucho más que yo de estas setups inmortales yo como no la uso no la domino pero esta que te comentado es la que yo conozco y te hace daños como por ejemplo esto esto es de lo mínimo o de lo menos que puedes hacer aquí como ves tenemos roscar tenemos vislo bellis aplasta cráneos de un preis que se acertes al sino y en vez de venus una bans y helada con venus harías muchísimo muchísimo más daño entonces esto es un ejemplo de cómo funciona este setup pero yo te digo en internet hay mil tipos mil tipos más vamos a ver también he dejado voz de clan de lado vamos a ver en arenas que estamos en oro 2 a ver qué equipo llevamos y cómo podemos mejorarlo vamos a buscar algún rival que no sea especialmente difícil aunque van todos fue mediadoras por ejemplo por ejemplo por ejemplo estos estos tenemos lisandra con velocidad gorgorab a doble iniciador venus reduce defensa y trunda núclea vamos a ver si funciona saber qué tal no funciona esta setup que utilizas y a ver dónde nos cogea vale empieza lisandra incorgorab ayuda con aumentar ataque reducimos defensa y debilidad que a media hora no le ha entrado y trunda se te queda muy detrás si te fijas se nos han colado una media hora enemiga y si nos ha colado un cazador real enemigo de modo que a trunda hay que subirle la velocidad si trunda hubiera ido justo detrás porque además tiene estos iniciadores tienes velocidad de sobra si hubieras metido como digo trunda más rápida hubieran un quedado y game over entonces hay que bajar en la barra de turno a ésta y vamos a no que arlos pum pum 55 90 pega como pero una locura trunda trunda es una maravilla pero qué pasa que se nos queda lenta entonces a ver cómo está equipado esa trunda tienes un montón de campeones incluso para arena arenas con rosca arenas con valkyria con ray como no que el convidente ciega a rey de la montaña pulse de escudo como lo uso yo tienes una cantidad de campeones aquí para hacer setups que es increíble 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 a ver que estaba buscando tiene el doble rey de la montaña madre mía doble rey de la montaña y doble lissandra estoy viendo estoy viendo bien doble lissandra si doble lissandra necesito también es muy bueno muy muy bueno por ejemplo en estrés y que le podría venir bien un pecho de puntería porque porque en arenas necesitamos que esto entre reducir barra de turno y necesitamos que este aturdir entre entonces pecho de puntería no sería mala opción ves aquí lo tenemos puesto pero el set vampire no le hace falta para nada y menos en vos en vos pecho de puntería nunca jamás es otro otro gran campeón en arenas además veo que lo tienes más o menos bien montado con resistencia se te queda algo lento y guantes de ataque plano tío o antes de ataque plano nunca 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 te lo voy a tirar a la basura para ver si aprendes a la basura cuantes planos nunca planos tío nunca planos trunda que me despisto vale 158 porque porque no tienen las botas subidas hasta que 50 por ciento daño crítico con probabilidad de crítico muy bien vale muy latir muy bien equipadas de trunda le faltaría ataque le faltaría rascar de 4500 pero ya hemos visto los números que pega 40 casi 50 casos es una barbaridad y pega dos golpes entonces entre 58 se nos quedaría lenta crítico daño crítico muy bien hasta que bastante bien correcto y las maestrías están bien por aquí sin ninguna pega luego minaya tenemos otro campeón que se puede usar bastante bien arenas defensa plana de frente a plana no a la basura defensa plana nunca nunca nada plano sé que seis estrellas más 16 da igual es un ítem basura no te ayuda a ser que no te ayuda para nada seguro que tienes por aquí algún otro ítem mejor del set de velocidad siento que quieres cuadrar le vaya resistencia no ataque porcentual no que buscamos defensa o hp mira este por ejemplo nos puede venir bien que me quito yo aquí la cara o ataque ataque defensa incluso defensa con velocidad este me gusta bastante más tienes aquí un montón de cosas un montón de cosas para para poner y para equipar que no son planos tío nunca pongáis cosas planas no me cansaré de decirlo algún día sí que me te voy a dejar así tal cual vale cuando veas el vídeo acuérdate de cambiarlo pero nunca pongáis cosas planas tío yo no sé cómo que como decirlo valquiria valquia tendría que ir full defensa mucha 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 defensa botas de defensa porcentual con tres tiradas a defensa por ejemplo pecho de hp con valquiria nunca dio valquiria defensa escala por defensa una barbaridad por ejemplo que si el pecho de defensa que le habíamos puesto a la otra nos podría venir bien aquí la valquiria un pecho de hp para que le sirve es un campeón defensivo que pone escudos en función en función a su defensa no os estoy descubriendo nada es la que es el skill o tienes que leerla lo dejamos aquí en más en más 8 además la resistencia para arenas que va a venir muy bien la arena en la resistencia ahí hay valquirias en arena que van full resistencia y son muy muy molestas más defensa no le hace falta tantísima hp y aquí aquí de nuevo aquí más de lo mismo mira tenemos ya fácilmente tenemos 4000 de defensa y nos faltan todavía botas y guantes por eso la valquiria llegan a 8000 7000 de defensa es muy fácil poner a una valquiria chetadísima de defensa pero obviamente con los ítems que toca aquí habría que buscarle defensa no tenemos ninguno seguro que algún campeón que tiene por ahí algunos son algunos guantes de defensa que no le hacen falta equipado mira tenemos a sentir la chepulcral oa este tío cualquiera de los dos nos sirve a esa tía la vas a dejar de usar en vos si haces la setup que te he comentado pues estos guantes irán para valquiria y mira más 500 de defensa cuanta más defensa tengas mayor va a ser este escudo y este escudo es 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 muchísimo este escudo eso es horrible pero ya te digo incluso la puedes meter en voz de clan con los escudos hacer setups más rápidas a doble roscar inmortal con valquiria ya te digo se puede hacer unas locuras de daño impresionante unas locuras de daño impresionante y luego qué más tíos es que esta cuenta lo que le falta es configurar virus campeones y empezar a aprender cosas de late game estamos en golem de hielo 18 no me lo creo no me lo creo con los campeones que tienes imposible el bosque es azul y llevamos 1 2 3 campeones verdes aquí seguro que puedes poner mil campeones más que sean mucho mejores tío por ejemplo por ejemplo ahora necesitamos velocidad y por si alguien se nos pone poder revivir tenemos aprobado subido nos va a servir el trabajo centina sepulcral nos aumenta la defensa en todas las batallas los pagos nos va a aguantar etcétera etcétera y luego pues una fuente de daño y de venenos tenemos a vernos por aquí vamos a meter otra vamos a meter que podemos elegir racing si queremos controlar la barra de turno este es muy bueno pero es a contracolor burling por ejemplo burling desde el vacío no tenemos contra la definidad con esta setup no creo que falles tío vamos a darle dragón vamos a darle a golem ya te digo simplemente cambiando los campeones basta ver los campeones tantos que tienes que no la pasas cuál va a ser los problemas pues vamos a tener mil problemas o pueden ser los equipos mira cómo pega eso pum fácil o puede ser los equipos o puede ser las maestrías o simplemente que es el caso que creo que le falta de pasar a tu cuenta es el tema de que no sabes bien qué campeones llevar o cómo equiparlos vale ya estamos aquí de vuelta y como veis no tenemos ningún problema ningún ningún problema llevamos un equipazo venus está llenando al bos de venenos sernícolas y burling pegan como como unos animales aquí te voy a dar un consejo al este consejo se va lo vas a aplicar a todas las mazmorras y te va a ayudar a avanzar todas las mazmorras vale mira bien y controla siempre la afinidad a que te enfrentas vale en este caso que nos enfrentamos algo al golem azul y teníamos tres campeones verdes ya sé que muchos me diréis que son tres campeones son para estas mazmorras son para el anterior da igual tenemos tres legendarios del vacío de los y dos de ellos son de los mejores legendarios del vacío del juego no puede ser que nos atasquemos en golem entonces esto básicamente que el siguiente o ser rojo intenta llevar siempre campeones verdes o campeones rojos que el bol es azul o campeones rojos o azules o del vacío los del vacío son muy buenos en todos los sitios que el boss es verde pues llevamos campeones azules o campeones verdes nunca rojos fácil sin ningún problema sin despeinarnos esto lo tiramos de puntería porque no nos sirve y lo más se aplica para abajo voz rojo voz verde fácil lo podemos hacer con el mismo equipo incluso quitamos a este y metemos incluso mejor para nosotros porque tenemos todavía más y mejores campeones verdes tenemos lugar ni tenemos yo que sé netril ya está con este setup a funcionar y el último más de lo mismo los campeones que quieras pero que sean azules o verdes o del vacío pero esto lo hace es fácil esto lo hace sin despeinarte venimos maría del dragón más de lo mismo bueno aquí ya lo hacemos perfecto perfecto caballero de fuego la hacemos sin problema arañas hasta arañas hacemos sin problema golem es la más fácil tío no me lo golem es la más fácil de todas hemos visto arenas que hemos visto golem hemos visto bueno eso todas las mazmorras golem fue el que me dijiste que no la conseguía pasar fácil la pasa es fácil y voz de clan te da una sugerencia pero como te digo mira bien vídeos en youtube mira bien guías mira bien tanto en mi canal como en el de otros que ahora es de contenido días de campeón de cómo equipar los set up de voz de clan que tienes allí para hacer más combinaciones que yo tengo en mi cuenta y poco más espero haberte ayudado tío espero que pongas en práctica los consejos que te comentado en esta cuenta porque ya te digo tienes unos campeones increíbles pero hay que equiparlos bien para estas cometiendo fallos de early game en una cuenta super top así que nada hasta aquí el análisis de cuenta os dejaré por aquí un vídeo recomendado muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias quien cae mal por el apoyo por patrón os dejo por aquí el link arriba si os gusta el contenido del canal y queréis ver más si no os queréis perder los nuevos vídeos y abajo como digo todo lo que os he comentado este vídeo la que el vídeo de la página de la calculadora la senda web etcétera etcétera muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego